Hola, bienvenidos mis tesoros del canal. Hoy les traigo la muy esperada reseña del nuevo Chloé Nomade Nuit d'Egypte. Esta es la versión 2024 o el flanker del Chloé Nomade. Yo tengo acá a mano otras versiones, incluso tengo Eau de Parfum, tengo Absolute de Parfum, Eau de Parfum Naturel. ¿Qué más tengo? Bueno, me gustan todos. Tengo uno que es absolutamente mi predilecto, mi favorito, pero vamos a hablar de él más adelante en comparación con esta versión que también me gusta, no lo voy a negar, pero que tiene algunos pros y también tiene sus contras. Vamos a hablar de todo aquí hoy sin pelos en la lengua. ¿Se fijaron que tengo por aquí un nuevo fondo? Pues es un organizador de perfumes que mi hija me buscó, me procuró para alegrarme la vida mientras estaba enferma. Bueno, alegrármela y motivarme como solamente ella sabe hacerlo. Esa muchachita es un caso serio, la adoro. Y bueno, ella organizó todo. Voy a mostrar las cositas con mayor cercanía, lujo de detalles al final de este video y también les voy a contar dónde consigo las muestras, o sea, los tamaños mini que tengo, que mucha gente me ha preguntado esto, en el corto o short que subimos recientemente y que ha tenido tan buena acogida. Muchísimas gracias. Ahora vamos a proseguir con esta fragancia de hoy, que es el pan que a mí me gusta. Cuando yo vi las notas, yo dije sí, este es para mí. A continuación, veremos el unboxing y el desglose de sus notas. Esta fragancia, decirles que fue lanzada ahora, en el 2024, y pertenece a la familia Ámbar Floral. Está dirigida, en principio, a mujeres. Bueno, tenemos de salida mirra, canela y jengibre de corazón, flor de azar del naranjo, kifi y retama de olor. Tenemos de fondo opopónaco, vainilla y cipriol, también conocido como nagarmuta. Considero que no es un perfume que sea súper, súper femenino. Puede ser incluso llevado por un hombre, porque es muy resinoso, es ambarado, tiene algunas connotaciones florales blancas. De hecho, creo que una de las notas que más sobresale aquí es la flor de azar del naranjo. Yo juraba que por aquí se encontraba algún neroli o bergamota, porque es un perfume que sale con una esencia bastante fresca, ¿no? Limpia, pero ya luego va adquiriendo mayor peso con esa mirra. Sientes también el toque del jengibre y de la canela a medida que va avanzando, progresando la esencia en tu piel. Me sorprendió en papel porque me duró como casi una semana, quizás, desde la primera vez que lo fui a oler. Me gustó mucho más la salida que el secado en sí. No es que sea decepcionante, pero a mí me pareció como algo ya bastante lineal. Yo esperaba como más matices y más cambios, pero en realidad el perfume no se modifica, no cambia demasiado. En cuanto a la estela, puedo decir que es de moderada a amplia. Yo ayer, anoche, me lo puse para salir con mi esposo. Fue a un mejor restaurante. Yo pensaba como que me iba a robar el show. Este perfume, lamentablemente, pasó sin pena ni gloria. No me lo sentía ni en la ropa al final de cuentas. O sea, no entendí qué fue lo que pasó. Lo voy a recomendar, si te gustan los aromas cálidos, especiados, con ese toque polvoriento o atalcado de la canela. Se siente un poquito el jengibre. Aunque no es una nota en mí, por lo menos, demasiado prominente. De las que no se roban el protagonismo en la esencia. Yo diría que aquí tenemos mirra, tenemos mucha canela y tenemos esos toques florales blancos y amarillos de esta flor que ya mencionamos, la retama. Bueno, sí que es un perfume que se aleja bastante, señores, del chloe inicial con esa ciruela mirabel. Se aleja hasta de este otro, el Eau de Parfum Naturel, al cual adoro. Creo que tiene mucho mejor desempeño que este de hoy. Esto yo he tenido que hasta estregármelo, sacármelo, irme a bañar, porque dura y proyecta muchísimo más que este incumbente del día de hoy. Decirles que en cuanto a duración, he calculado unas escasas 5 a 6 horas, quizás pueda durar más, pero no proyecta. O sea, me he quedado esperando un poco más de fuerza en esta fragancia. Y estaba también ansiosa porque fuese igual de calidad que este que les acabo de mencionar, el Eau de Parfum Naturel, que lleva notas de ciruela mirabel, lleva dátiles que me encantan, y bueno, también lleva creo que jazmín, entre otras cosas. Pero volviendo a este, como les digo, es un perfume que al final te quedas con lo mismo, ¿no? Esas notas de opopónaco, el mismo kifi, que es una resina. Es bastante ambarado, si te gustan los ambarados especiados, con esos toques florales, te va a encantar. Pero a mí me ha dejado como con la ansiedad, las ganas de tener un perfume más contundente, más fuerte. Se queda en mi colección porque yo creo que encaja con mis gustos y que es diferente a los anteriores. Por eso se queda. Y es bonito, es bonito además el frasco. Para mí es un aroma que yo disfruto especialmente durante épocas de otoño e invierno. Quizás principios de primavera también, pero ya creo que como que nos vamos cansando y queremos buscar otros perfiles olfativos para seguirnos llevando en primavera y en verano. Otras cosas, pero en este caso yo prefiero usarlo en épocas muy frías. Estoy un poquito, ya saben, decepcionada en cuanto a la estela. Es un aroma que en papel me sorprendió porque duró más de una semana. Yo lo traje de la tienda y lo puse en un rincón específico. Y cada vez que yo pasaba por ese rinconcito, yo decía, pero ¿qué es lo que huele aquí tan rico? Me olía como algo dulce gourmand incluso. No sé por qué. En la piel no me huele así. En la piel ya me huele bastante a las notas que ya les mencioné que predominan más. Ese jengibre, la mirra, flor de azar del naranjo. No tenemos también ese opopónaco en el secado. Ese toque de ámbar. Porque al final de cuentas, todas estas resinas huelen a ámbar. Son dulces. Y bueno, señores, déjenme saber, por favor, su experiencia con esta fragancia del día de hoy. Porque esto no es palabra sagrada. O sea, lo que yo les diga por aquí no debe ser considerado ya como la sentencia, ¿no? La última palabra. No, ustedes tienen que explorar, probar en piel, no en papel. No les recomiendo que se queden con la experiencia del papelito. Úsenlo, por favor, en su piel. Sí tienen, por supuesto, la oportunidad de hacerlo. Para mí, pues, es un perfume que puede ser incluso unisex. Ya les digo, no lo siento tan súper ultra femenino. Esto fácilmente que un hombre se puede animar y llevarlo. Pero en mi película mental, por lo menos. Y ya les digo que de los Chloé que tengo, el que mejor se comporta sería el Eau de Parfum Naturel. Los otros, el Absolute de Parfum, el Eau de Parfum, no tienen tan buena duración. Aunque me encanta la esencia. Ya ven por dónde llevo el Absolute, que es uno de los que más uso en verano. Y bueno, este de hoy creo que se va a quedar como un perfume para otoño-invierno. Como les digo, ya lo voy a dejar guardadito. Que macere, hay que dejar que la fragancia macere, se macere un poco, para poder tener ya la última palabra. En cosa de dos o tres meses, les doy una actualización. Ya sea por aquí o por mis historias de Instagram. Síganme los buenos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué opinan ustedes? Su opinión y su experiencia es válida. Aunque sea contraria a la mía, compártanla aquí debajo. Que creo que ya muchos han tenido la oportunidad de conocer este perfume. Ahora volvemos al organizador ya para cerrar con broche de oro. Este es de Amazon. Aquí ven, porque hay gente también, señores, que me ha preguntado sobre las miniaturas. Que dónde las compro. Yo no compro miniaturas. Aquí en Alemania existe una menéutica, una política en algunas tiendas, donde compras un perfume, por ejemplo, de Armani, y te mandan una miniatura. En mi caso, he comprado en eBay muestras del Coromandel de Chanel, por ejemplo. Esas sí las compré. ¿Qué más compré? Creo que compré un set de Ariana Grande por Douglas, que venían tres. Eso sí. Pero la mayoría de las muestras que yo tengo han sido por tiendas que me las han enviado como extra. Como regalo por la compra. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Estoy contenta. A mí me gusta mucho la calidad de este organizador y les voy a dejar el enlace aquí debajo. Fue en Amazon que lo conseguí, que lo compré. Es comprado, por cierto, no es patrocinado este video en ningún aspecto, ni con el perfume, ni con el organizador. Pero quería compartirlo, pero me parece algo muy bonito que puede embellecer una coqueta, un tocador, un escritorio, lo que tú quieras, un gaveterito así como el mío. Es ideal y a mí me encantó, la verdad. Yo voy a ir rotando las fragancias para variar de vez en cuando y que no se cansen. Verdad, no quiero que se cansen del fondo. Hay que ir modificando las cosas. Les doy muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta reseña de hoy. Y nada, mis amores, si no me conocían y llegaron hoy a este espacio, bienvenidos, bienvenidas. Suscríbete si te caí bien. Y déjale un dedito arriba a este video para que pueda llegar a mayor gente, a mayor cantidad de personas alrededor del mundo. Un beso enorme. Cuídense mucho. Y hasta el siguiente, si Dios quiere. Cuídense. Cuídense.